Señor Gutiérrez, esta PNL que trae su grupo hoy aquí y en la que proponemos o la que proponen la rehabilitación y la reparación de los guardias civiles del SUB, del sindicato unificado de guardias civiles, que fueron represaliados por sus actividades sindicales, a mí, y usted lo sabe, me toca de cerca. Todavía recuerdo, cuando estaba destinado en el aeropuerto de Barcelona, cómo se llevaron a un compañero preso, precisamente, por aquellas actividades. Es decir, que los conozco, tengo el orgullo de conocerlos y de haber trabajado con muchos de ellos. Para mí son guardias civiles honrados, decentes y que tuvieron la valentía de, en un momento muy duro, luchar para que la democracia entrara en los cuarteles, para que todos los guardias civiles tuvieran los mismos derechos que tienen el resto de ciudadanos en esta sociedad. Fíjese, una de las reclamaciones de aquellos guardias civiles en aquel momento era aumentar la cuota de mujeres en la guardia civil. Fíjese qué delitos más graves cometían, ¿no? Además de defender el asociacionismo profesional, etcétera, ¿no? Mire, usted dirá, señor Gutiérrez, que entonces, ¿por qué yo no he presentado esta proposición no de ley? Y yo no la he presentado, o nuestro grupo no la ha presentado, porque creemos que tenemos que ir más allá. Esta proposición prácticamente idéntica se presentó en el año 2009, se aprobó por unanimidad y todavía esos guardias civiles están esperando que se haga justicia. Por tanto, ¿qué nos dice que hoy, si se aprueba esta PNL, no vaya a pasar lo mismo? Porque todavía esos guardias civiles están esperando, ¿no? Por tanto, en aquel momento, aquella PNL sirvió para visibilizar lo que pasó con aquellos guardias civiles. En aquel momento, pues, en fin, fue la primera vez que en esta Cámara se habló y se admitió oficialmente lo que pasó. Y yo creo que aquello marcó un antes y un después. Pero yo creo que tenemos que seguir dando pasos. Nosotros hemos registrado una proposición de ley con el beneplácito de las personas que se refieren a esta proposición no de ley, es decir, los guardias civiles del sur. Y ya hay precedentes en este país, por ejemplo, la UMD. Y yo creo que tenemos que dar, insisto, un paso más. Estoy convencido de que tanto Ciudadanos como el resto de grupos darán el apoyo a esta ley. Que, en fin, que ha llegado el momento de cerrar heridas, de que tenemos que ser generosos, de que no se trata de buscar culpables, sino más bien reparar a aquellas víctimas, a aquellos guardias civiles honrados, decentes, valientes, que lucharon por democratizar el cuerpo de la guardia civil. Y me estoy acordando, pues, del compañero Morata, del compañero Borja, del compañero Piñeiro, del compañero Serralbo, de nuestro compañero Cabo Rosa y de otros muchísimos compañeros que, como digo, en momentos muy difíciles lucharon para democratizar la guardia civil, para que la democracia entrese en los cuarteles y, por tanto, tendrá nuestro apoyo, lógicamente. Lo mismo que espero que su grupo y el resto de grupos, por ser generosos y por cerrar heridas del pasado, pues, también den el apoyo a esa proposición de ley para dar un paso más, para cerrar esta herida, como digo, y saldar esa deuda que la democracia y el Estado de Derecho tienen pendiente con aquellos guardias civiles, insisto, decentes, valientes, honrados y demócratas. Nada más y muchas gracias.